Un grupo de vecinos nos habíamos tomado el atrevimiento de elaborar un pequeño mosquejo mencionando como un hecho destacado la actualización del subsidio. Bueno, lamentablemente primero no tuvimos la oportunidad de hablar con respecto a ese punto con usted directamente, pero al fin y al cabo, evidentemente se ha actualizado y positivo logramos con un porcentaje importante contemplando estas radiaciones de inflación en nuestro país. Pero no obstante eso, tratando quizás de justificar aquel pedido inicial del año pasado que le habíamos elaborado como cinco puntos principales de consenso entre los cinco profesionales que decíamos que le teníamos que abordar. El último de esos puntos era justamente la cuestión presupuestaria. Y se planteó a las autoridades municipales en aquel momento ese proyecto en ese tiempo por una cuestión que imaginábamos que debería ser tratada en el Consejo Deliberante. la propuesta que hacíamos. Y por eso se inició esa petición en aquel momento y sobre ese punto en especial. Pero coincidíamos con otros. Pero volviendo esencialmente a la cuestión presupuestaria, realizamos que desde el año 2009, tengo entendido que cuando usted era concejal, actualizó el subsidio y que está la ordenanza respectiva, el primero de enero del 2009 pasó de 3.000 a 5.000. Sí, tenía 5.000. Y de ahora recién se actualiza. Bueno, tomando como referencia eso, nos hemos tomado el atrevimiento de hacer una especie de borrador, pero no constituye ni siquiera una petición, simplemente a título de ilustrativo, tomando como referencia, y casi literalmente, un 20% actualizado permanentemente hasta el día de hoy. Y bueno, nos arroja una cifra que deberíamos estar, si eso se hubiese producido, si existía la voluntad y la disposición de dinero, que también entendemos que eso es una cuestión importante, deberíamos estar recibiendo hoy 12.441 pesos, si esa actualización arbitraria que se ha tomado. No sé y no sabemos cuánto es lo que se ha incrementado la tasa a la propiedad en ese mismo periodo. Podríamos tomar esas referencias también y seguramente la cifra nos daría mucho más que 6.500 pesos. Se lo voy a dejar porque en la mesa surgió la firma y claro, todos coincidimos porque ni siquiera constituye un periodo, simplemente una ilustración. Así que te agradezco la receptividad. Le vamos a dar uno al cobrador de centros vecinales para que también lo tengan allí en el escritorio. Está en el privado del sectorio de abuelo. Ah, en el escritorio. En el escritorio y seguramente su escritorio lo va a tener al tanto. Muchas gracias. No, por favor. ¿Alguien más? Hace un año más o menos habíamos planteado la necesidad con todos los centros vecinales de que el municipio nos diera una especie de capacitación en el área de legales. Y justamente el difícil que iba a hablar con usted, a ver si podía hacer. Porque el tema es que cuando entramos a los centros vecinales no conocemos la parte legal. Nos preguntamos entre nosotros, algunos de dar una información, otros otra, y en realidad no tenemos una información. Sobre todo el tema de responsabilidades, de seguros, de todas esas cosas. Y después a partir de eso hacer un instructivo, porque si cada dos años cambia el municipio, vuelve a tener otro. Algo sencillo, pero que nos oriente. El tema que plantea Juan es por varias cosas. Una de las últimas reuniones, también que me decía Hugo y también ahora Darío, no solamente el tema de instruirlos en lo que son las ordenanzas que tienen que ver con la competencia de ellos en la comisión directiva, también tiene que ver con instruirlos en cómo manejar los subsidios, pero lo más importante aún, sobre todo son las actividades que dieran adelante de los centros vecinares, la responsabilidad, los riesgos, los servicios que quieren, el tema de los seguros. O sea, porque ellos ponen su nombre, o sea, de la comisión directiva, en la actividad que hacen, entonces tienen que saber hasta dónde alcanza la responsabilidad del Estado, del centro vecinal, o del tercero que está al final, todo este tipo de actividad. Creo que es un tema muy importante y vamos a agendarlo para trabajarlo en corto plazo, que tengan información requerida, porque también nos hacen más fácil el trabajo de nosotros, o sea, ustedes ya han intervenido, y hacen una actividad con el centro vecinal, ya sabiendo los resguardos legales que tienen que tener desde la comisión, y cada evento tiene responsabilidad diferente, entonces para nosotros es más fácil trabajarlo también. O sea, cuando más informamos estamos, más tenemos que proceder, es más fácil, más seguro, y también mejor para el vecino. Entonces creo que está muy bien planteado.